¡Ey! ¡Ey! Deja que se vaya y no la llames Porque se atormentó mi triste vida Y deja que mi llanto se derrame Por la vena sangrante de mi herida Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Deja la que se vaya, déjala que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames Deja la que se vaya, déjala que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames ¡Oye Mario! ¡Ahí viene Amparito! ¡Eso sí! ¡Ay! Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames ¡Porque se atormentó mi triste vida! Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó llorando y se fue Me dejó, me dejó, me dejó por otro querer Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Me dejó llorando y se fue Me dejó por otro tal vez Deja la que se vaya, déjala que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames Deja la que se vaya, déjala que se vaya Deja la que se vaya, que se vaya y no la llames Oye muchachos, venga a la cumbiama ¡Vamos para allá! Oye doña Amelia ¡Saludes te manda Rodolfo! ¡Saludes te manda Rodolfo! ¡Saludes te manda Rodolfo! ¡Saludes te manda Rodolfo!